Este programa lo conduzco yo y yo soy hincha de estudiante y quiero felicitar a los jugadores de estudiantes de La Plata Esports que salieron campeón el día de ayer en la Copa Yesar de FC, de FC24, así que estamos muy contentos los hincha de estudiantes, todo logro se festeja, por lo menos cuando el fútbol real no te da una alegría que por lo menos nos lo dé el fútbol virtual en este sentido. Así que desde acá, muchas felicitaciones a los jugadores, aquí estamos viendo un poco la placa que compartió las redes oficiales de estudiantes gaming, un orgullo siempre ser campeón en la disciplina que sea. Después tenemos que hablar un poco de novedades respecto al mundo del gaming, anoten la gente que tenga más o menos mi edad, que yo tengo 31 años para 32, ya salió oficialmente Age of Empires Mythology Reload, la remaster de Age of Empires, ahí como están viendo va a estar en Xbox Series X y S, en PC y en Cloud Gaming. ¿Qué quiere decirlo gaming? Que lo vas a poder jugar en tu televisor con un control remoto, ¿por qué no? Que lo vas a poder jugar en otras Xbox.